Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la ecuberta de Pedro. En esta ocasión vamos a ver cómo sembrar nuestro rabanito en forma directa en esta cama de cultivo que habíamos preparado anteriormente. También tenemos nuestro rabanito que ya hemos germinado anteriormente en una bandejita. También vamos a ver cómo se hace el trasplante. Yo soy Pedro Calderón y bienvenidos a la ecuberta de Pedro. En la cama de cultivo habíamos aplicado abono, habíamos removido todo desde arriba hasta abajo. En nuestra cama de cultivo también les mostré cómo preparar la cama de cultivo. Y aparte le aplicamos un acolchado. Bueno, ustedes podrían haberlo puesto de paja, de hojas. Yo tuve acerrín, le coloqué unos pocos centímetros de acerrín. Miren aquí. Y lo mantuve húmedo. Ya pasó más o menos unos 10 días. Vamos a remover un poco. Si ustedes tienen paja y no se puede remover con su terreno, les recomiendo sacarlo, colocarlo en un lugar aparte y remover un poco de la tierra para airearlo. Entonces, pero yo simplemente no voy a retirar este acolchado. Lo voy a remover con todo ya que este acerrín me va a servir de sustrato para mantener la humedad en nuestro cultivo. Y además, vamos a sembrar y no vamos a tener la dificultad de que nuestra semilla se dificulte al germinar. Vamos a remover toda esta parte. Estamos removiendo la tierra aquí con todo lo que habíamos puesto de acolchado, que es el acerrín. Y eso les dije que era para tener una aireación mejor. Y lo hace como esponjoso el suelo. Nosotros vamos a sembrar lo que es el rabanito por siemera directa y también vamos a trasplantar algunas plantines. Pero antes de eso, les mencioné en el video anterior que solamente echábamos una porción de abono. Y ahora vamos a aplicar otra porción de abono, ok, de compo. En este caso yo tengo compo y le vamos a aplicar. Y es más o menos 3 kilos por metro cuadrado. Terminamos de removerlo. Miren, aquí tenemos lo que son otras plántulas de rabanito, que las habíamos puesto a germinar anteriormente. Esta semilla germina de unos 3 a 4 días. Así que vamos a hacer mitad por mitad. De acá para allá vamos a sembrar el senda directa. Y de acá para acá vamos a poner nuestras plántulas de rabanito. Aquí tengo una semilla. Bueno, yo lo suelo guardar así en estos frascos de vidrio de las inyecciones, de las ampollas. Entonces yo los reciclo, las lavas bien y te sirven para guardar tus semillas. El distanciamiento que nosotros vamos a utilizar es más o menos la hilera, que es una línea recta que va a abarcar toda la cama de cultivo. Y la distancia entre surco, que digamos es la distancia de planta en planta que va a ir de acá para acá. La distancia de planta en planta la vamos a hacer de unos 25 centímetros. Entonces la otra hilera va a ir aquí. Y la otra hilera a unos 25 centímetros más. Entonces va a ir aquí. Y ustedes dirán, Pedro, ¿a qué profundidad la podemos sembrar? Nosotros hay que sembrarlo a una profundidad de 2 centímetros. Acá tenemos nuestras semillas. Y vamos a ir aplicando a unas distancias más o menos de 5 centímetros vamos a colocar los semillos. Esto ya les digo, en otros casos lo dicen a chorro, que es tirar toda la semilla en línea y ver que germine. Cuando germina nosotros tenemos que hacer un aclareo. Ok, si podemos observar ahí, ya colocamos las semillas. Esos rosaditos son. Ya colocamos. Y ustedes dirán, pero Pedro, queda mucho espacio para nuestra cama de cultivo, es muy grande. Exacto, pero aquí vamos a asociarlo con otro cultivo que es la lechuga. Nosotros lo tenemos cada 25 y las lechugas lo vamos a ir colocando en nuestros espacios. Aquí una, aquí otra, aquí otra. Van saliendo los rabanitos y van desarrollándose las lechugas. Por eso que yo ya puse también a germinar la lechuga. Y acá unos días les voy a estar mostrando el video. Hasta ese espacio nada más, hemos cerrado los rabanitos. Vamos a presionarlo un poquito. Aquí igual de manera, vamos tapándolo. Presionamos un poco. Listo. Cuando germinen, de aquí a unos 3-4 días, vamos a estar viendo su desarrollo. Y vamos a hacerle sus cuidados respectivos. También vamos a ver cómo se va a hacer el aclare. Como les dije, aquí el aclare es más sencillo, ya que hemos puesto más o menos cada 5 centímetros dos semillas. Eso quiere decir que van a salir dos plantitas, en los mejores de los casos. Y vemos cuál se desarrolla mejor. Por la que germinó y está más grande, se queda. Y la otra la podemos retirar. Si la retiramos con cuidado, quizás la podemos trasplantar en otro lado. Pero si no, solamente la retiramos. Después de esto, viene un riego. Pero antes de regar, vamos a hacer el trasplante de nuestros rabanitos, que lo tenemos aquí ya germinado. Anteriormente hice un video de cómo germinar los rabanitos. Y me estaban pidiendo el video de cómo hacer el trasplante. Ya lo había hecho así en una de estas bandejitas. Vamos a hacer el trasplante, ya que se conoce que el rabanito se hace siempre por siembra directa. Pero yo lo vengo haciendo también de las dos maneras. Y me facilita. Yo creo que es un poco mejor hacerlo el trasplante. Porque ya veo el distanciamiento y las plantitas, ya veo cuál es la mejor. Bien, lo primero que vamos a hacer también es cuadrar las hileras. Entonces, vamos a trazar una hilera aquí. ¿Qué profundidad tendrá? Más o menos a esta profundidad le vamos a dar unos 5 centímetros. Ahora, yo le doy 5 centímetros de profundidad, ya que nuestro tallo de nuestro rabanito ya está largo. Entonces, para enterrarle un poquito más. Ya que el cuello de la raíz es donde se va a ir abultando el distanciamiento de plantita en plantita. Y más o menos voy a usar una guía, un pequeño carrizo. Y vamos a ubicar más o menos unos 7 centímetros a unos 6 centímetros. Bueno, este tiene 7. Entonces, cada 7 centímetros vamos a ir colocando una plantita. De la siguiente manera. Colocamos este, aquí va a ir una planta, acá va a ir una planta. Colocamos esto, y acá va a ir otra planta. Así. Vamos ahora a sacar nuestras plántulas. Lo vamos a ir colocando en nuestros huequitos. Para sacar las plántulas del rabanito, tenemos que haber regado previamente todo este recipiente. Para que el suelo esté húmedo. Entonces, lo vamos a ir aplastando un poquito para que vaya aflojando. Aquí tenemos todas las plántulas. Ya han creado todo lo que son raíces, pelos absorbentes. Vamos a sacarlo de la mejor manera, como para no dañarlo. Como el suelo está bien suave y está regado, esto va a salir bien fácil. Vamos a ir sacando despacio. Traten de ir desboronando el suelo. Aquí tenemos una. Y esta, y esta la vamos a colocar allá. Nosotros también. Pero dejen en cuenta, esta está menos desarrollada que esta. Entonces, yo voy a colocar esta, que está más desarrollada. Si es que ya no tuviera más de estas, coloco las más chiquitas. Por ejemplo, esta también está más desarrollada. Entonces, vamos a colocar estas dos. Colocamos y presionamos un poquito. Para no dejar mucho aire. Para que no se nos pudra la raíz. De igual manera aquí. Listo. Y vamos a seguir así, viendo cuáles son nuestras plátulas más grandes. Y las vamos a seguir sembrando. Recuerden que no deben dañar mucho la raíz. Por eso deben mojar bien su suelo. Y el sustrato donde hayan sembrado debe haber sido suave. Y ahí también he dejado un video en el canal. Cómo hacer un sustrato. Lo que tenemos. Si no es necesario, sacarle toda la tierra. Salgo con tierra y las raíces. Esta manera de trasplantar. Me ahorra lo que es espacio. Y el distanciamiento ya lo hago más exacto. En cambio, cuando es una siembra directa. El distanciamiento va irregular. Puede ser unos 3, 5, 4 centímetros. No tenemos un distanciamiento tan exacto. Como lo que es en el trasplante. Recuerden hacer sus trasplantes. Cuando el sol no esté tan fuerte. Aquí ahorita ya no da mucho el sol. No quema mucho. Y es más, tengo una pequeña sombra que me da acá la planta de maracuyá que tengo al costado. Pero si es que yo sembrara a las 12 de mediodía. Le da directamente el sol a esta cama de cultivo. Y si nosotros sembramos. Vamos a matar a nuestros plantines. O nuestra siembra puede salir mal. Ok. Entonces recuerden sembrar en las horas frescas. Bien. Aquí seguimos trasplantando. Entonces miren como va quedando. Cada 7 centímetros. Va quedando más ordenado. Aquí nos falta colocar uno más. Que va a ser en esta parte. Para sacar las plantitas solamente vamos a ir rascando. Solito va soltando. Ya que el sustrato es suave. Traten de agarrar siempre del tallito y no de las raíces. Ya que si dañan las raíces nuestra plantita se va a morir. Entonces vamos a colocarlo aquí. Y listo. Ya tenemos aquí todo sembrado. Lo sembramos. Como pueden ver. Y aquí en estas camitas que quedan. Más o menos son de unos 20 centímetros. Como les mencioné aquí. La diferencia es. Esta es la siembra directa. Y la de acá el trasplante. La siembra indirecta. Como queda más ordenado. Vean. Aquí no sabemos como ha quedado. Como va a germinar la semilla. Si es que sale bien. Si es que sale mal. No sabemos. Pero aquí en el trasplante. Ya sabemos. Tenemos una distancia asegurada. Qué distancia le vamos a dar a nuestras hileras. Y también nos sobra espacio para sembrar otro tipo de cultivo. Después de cada siembra. Sea directa o indirecta. Le toca su respectivo riego. Protejo a este cultivo. Porque hay pajaritos que vienen. Y le gusta comerse las hojitas de estos brotes. Con una malla de metal. Si se ve ahí la malla. Simplemente lo coloco encima. Para que nuestros amigos los pajaritos. No se coman nuestros trasplantes recién hechos. Un poquito ahí. Así que amigos. Espero que les haya gustado el video. Así que apóyanme con un me gusta. Compartiendo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Y darle a la campanita. Que estaré subiendo nuevos videos. Con el seguimiento. Destacado en el cultivo. Y más cultivos que vamos a estar desarrollando. Aquí en el canal. Así que amigos. Hasta la vista. Goodbye.